cómodas la neta, acuérdense esta calle es avenida 8 y es paralela a eje 6 y es lo que podemos encontrar con un demonio estás arruinando el ambiente maldito maricota y es lo que podemos encontrar aquí con el camino muy buenas tardes, noches o madrugadas mis queridos sobrinitos esta ocasión es algo digamos especial especial porque no vamos a ir a la chachara bueno si vamos a ir, la neta, si vamos a ir a la chachara pero este video es especial para esas personas que se quieren como que comprar o adquirir una sillita gamer pero la circunstancia de esta ocasión no va a ser gamer va a ser tipo gamer, tipo oficina pero de esas sillas chingonas que te dejan honestamente acomodarte en tu escritorio y de los que la neta como nosotros o como yo tiene bajos recursos puede costarte alrededor de unos 200 pesitos te puede costar alrededor de 150, 250 entonces pues vamos a empezar a checar a qué lado aquí ya se está poniendo chido la chida y vamos a empezar a aquel lado este desde aquí por lo que hemos aprendido nos han enseñado que aquí se ve que ya está manoseado este trae chip entonces obviamente como está manoseado no tiene no tiene sus sus plaquitas de aquí entonces ay perro esta está como elbita que agarré está dando un poco madreado de aquí pero bueno vamos a seguir no tiene la neta la razón la neta, la neta hay veces que es tanto el abarque o vas por algo y no ves las cosas que las cosas que puedes llegar a alcanzar a ver para la rebusnancia entonces un sobrinillo me dijo que ahí por buscar una sub dejé ir tanto un halo cristal algo así y también dejé ir un pokemon yellow bocrim en esas cacerías si tienes que tener muchísimo cuidado la neta porque si se te puede ir de repente la chida pero obviamente pues no tiene ay aquí el hermano trae una una one ¿cuánto pide eso? un pesito entonces pero te digo que prende el prende se apaga entonces para que te miento que jala el chile se apaga un gol porque si dura 2-3 minutos prendido y se apaga o sea para gol pero no me late el chile me late hablar en lo que es si como debes de para que te digo vamos a te lo conecto ahorita lo vas a ver que prende vas a decir a huevo pero vas a llegar te va a apagar ¿cuál va a salir? mil baros prende y se apaga prende y se apaga ahí están esos cables y todo clásico con control jalando y todo ¿cuál es tres? es el primero pero clon ¿no? si ajá porque no tiene ni sticks estos si traen sticks no este salió primero y salió así si no sticks cuatro varitas está chido esta vez encontramos no han salido cosas chidas ahorita no ha salido nada chido me encontré algo babosito babosito aquí que en esta madre ay mira pero bueno me voy a salir en 30 varitos vamos a llevármela pues nos hicimos obviamente 80 varitos por las dos tengo ahí una psp a ver al ratito va a haber videito vamos a ya he dejado de hacer reparaciones y reconstrucciones obviamente pero pues igual hay videito para acá obviamente muchas veces cuando vengo a la chachara pues yo no me compro absolutamente nada por aquí pero hoy salió la chida para mí son dos pilas que realmente ocupo la neta si ocupo ¿para qué? para los para más que nada para mi teléfono el único defecto es que está puteado de aquí es el único el único el único defecto que está puteado ay pero como que hoy el día van saliendo todas estas las las Nintendo DS van saliendo todas estas esta es rosita yo también esta le pusieron esta pinche estampita se ve enterita entrar a otro suscriptor y quiero mandar quiero mandar un saludo antes que nada a la sub Lula que venía con su esposo muy agradable el día de hoy muy muy agradable la neta se portaron bien chido me reconocieron por la voz dice es que la voz dice su marido de Lula la voz es irreconocible etcétera y tuvimos una charla bien amena bien chida les mando un saludote a Lula y a su marido en este caso su marido en la que no pregunté los nombres se me fue pero bien buena onda y se siente bien chido bien chido las personas que te van reconociendo sin que te vean la cara y la neta bueno es estrategia dirían por ahí vamos a hacer este negocio pues ya recorrer pues ya recorrimos todo el tiendis de las torres el día de hoy vamos a la parte donde yo les digo donde les comento que la neta la neta podemos hacer unas pipofillas grimas ahorita el señor nos va a dar la dirección la cual tenemos que seguir pero es hasta acá atrás está al lado del parque que clavo acá entonces vamos para acá desde aquí se ven dos o tres sillitas chidas aquí yo la compré el otro día con el señor de allá la verdad pero bueno vamos a ver aquí hay una la neta está chida ¿qué estás pidiendo hermano? eso es 500 tienes 500 varitos ya forradita ya queda bien chido ¿cómo se llama esta calle? avenida 8 avenida 8 y ahí está eso es este F6 como ¿qué funciones tiene? tiene para para reclinar el centro tiene reclinable está igual ¿no? bueno 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 es una dos tres le chingueda se tiene reclinable pero esas se mantienen por el frente y por atrás allá 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 para el final el asiento ajá para subir y bajar ya está a las las coderas son ajustables pues el más alto y está bien chido 800 500 800 y 650 no trae coderas ni nada ¿das alguna garantía o algo? sí ¿qué tanto tiempo das de garantía? tres meses tres meses de garantía o sea si se llega a tronar los respaldos o qué es lo que cubre tu garantía sí mientras no no se vea que la hayan aceptado entonces aquí ¿cómo te llamas mi hermano? Luis aquí con el amigo Luis pueden venir en avenida 8 y eje 6 la otra yo le compré ya tiene como más de medio año que te compré una como esa idéntica ¿qué fue lo que hice? la forré me quedó de poca madre y aquí le puse sus sus acochonaditos sus coderas chidas es lo menos 500 o puede se puede tratar se puede qué buena onda se puede tratar se puede tratar se puede tratar más que nada 500 800 y 650 bueno cualquiera las de aquí de este modelo que son más sencillitas son de 450 obviamente pues se encuentran en la oficina como arriba de mil baros esta como ¿cuánto andará nueva? ahí están como unos 3 3.600 ¿está? de ese tipo sí es como memory foam esto el tipo de estonja que viene de metálico con la base o sea si te aguanta un ratote y así ya está bien pues aquí ven con el amigo Luis les va a dar precio no si está chido no si está chido esta es como la que yo te compré igualita igualita pero si la forré y todo pues vengan aquí con el amigo Luis a la avenida 8 y eje 6 con mayor referencia ¿en dónde mi amigo Luis? mira aquí pasando la avenida hasta el hospital al hospital canino estamos a contra esquina del hospital de las mascotas que viene de aquel lado entonces estamos a contra esquina como referencia también pegado al parque ah sí tenemos de este lado el parque Cuitláhuac que los viernes si vienen a buscarlo van parte del tío Guar le dicen que lo vieron en el YouTube igual y nos da un buen precio pues mi Luis muchísimas gracias ahí por ahí subimos esto al canal y como verán pues bueno gracias mi Luis voy acá camarada Luis tiene buenas ofertas 600 500 800 y 650 pero obviamente pues se le puede aprovechar yo me llegué una de ese día me la dejaban en 350 me llevé en 250 lo único que fue fue arreglarla y están muy muy cómodas la neta acuérdense esta calle es avenida 8 y es paralela a eje 6 y es lo que y es lo que podemos encontrar aquí con el camarada Luis hay otros a ver si se dejan pero hay muy buena muy buena opción a estos escritorios la neta este está bien chido este para que armen su su set para que lo vean ustedes son estos escritorios tiene 1.60 1.60 por 90 1.60 por 60 gracias brother está chido aquí con el vale 900 pesos te puedes hacer una vez más lo checamos 1.60 por 60 las sillas que son tipo oficina en 500 pero puedes venir no abrió el otro tío el señor que la neta es donde creo que la compré no me acuerdo a mi me salió 2.50 y ahorita vas a ver llegando a la casa un video de como es mi silla de la chachara para que te des una idea que no comprando el gamer no comprando la neta una silla gamer te va a ser mucho prof mucho profesional que a lo mejor son muchos de las personas que es lo que están diciendo puta me compro me compro una silla gamer y me hace más chingón en el juego pues no es como más comunidad esos güeyes que se pasan más de 3 horas la neta la neta la neta presión un televisor o una pantalla estando pegándole y jugando pues se vale pero como te digo a lo mejor no necesitas tanta inversión necesitas nada más meterle 500 pesos y piensas comprar una silla súper con dinero pues adelantes tu lana y puedes hacer lo de ella lo que tú quieras pero mi opinión y en mi forma de ver pensar y hacer yo me compré para evitar o para lo que tú quieras frente a una computadora pues una comodita chida que es lo que la neta pues me aplica y me late hacer a mí pero bueno señores les enseñé avenida 8 que es esta avenida 8 y eje 6 contra esquina del hospital de perros pues bueno señores yo soy el tío vamos a ver a continuación cómo es mi silla de casa aquí están mis sobrinos esta es la silla que yo les comentaba bastante bien esta sillita la verdad es una sillita la cual pues nos conseguimos en alrededor de 250 pesos a comparación de lo que ustedes vieron de lo que ustedes vieron en el video pues obviamente no tiene nada que ver porque la silla que les comenté aquí está muy madreada esta no me vino de este lado yo lo que le hice le compré un forro le compré un forro así así está el forro yo se lo hice ¿cuánto me gasté? me gasté alrededor de 150 100 pesos no me acuerdo porque también le puse aquí en las coderas estas coderas y es una silla que la neta se ocupa muy bien por 250 pesos pónganle usted 350 pesos te armas una muy buena silla pues de este tipo más que nada pero bueno es giratoria el único detalle es que no tiene rueditas pero funciona exactamente muy bien es una silla muy acogedora muy buena es donde tal vez edito o donde voy a hacer los en vivos la van a estar viendo y honestamente está bien chida muy chida esta sillita y es ahí donde yo lo agarré donde ustedes vieron ese video que es avenida 8 y eje 6 ahí está ahí está esta sillita más que nada la cacé ya tiene rato tiene más de ya va a cumplir hasta el año yo creo pero bueno pues señores yo soy el tío guar suscríbanse si les gustó este video porque tenemos más contenido de este tipo cazando cosas en las chacharas y en este caso pues me quise enfocar en esto de las sillas gamer tenemos instagram y afortunadamente también ya tenemos facebook para esas personitas que también nos quieran seguir en facebook muy pronto los en vivos estoy viendo porque mi pc es de muy baja calidad la verdad entonces estoy haciendo magia y estoy tratando de hacer lo posible para que la silla la silla la pc jale los en vivos pues es muy cómoda esta silla la neta si está bien cómoda bien chida la voy a poner así ahí está nada más que aquí no enfoca muy bien porque no sé pero bueno señores así no enfoca y así enfoca como verán nos quedó de perlas esta es una silla que no está tan madreada obviamente pues te puedes encontrar la chida en diferentes ocasiones ¿no? pero yo no le pido nada a una silla gamer esta es una silla de oficina aclaro obviamente no tiene nada que ver pero si estás planeado comprarte una silla gamer y no tienes un presupuesto más arriba más de mil pues obviamente está muy cabrón ¿no? pero te puedes ir a encontrar ahí donde te dije con el buen Luis también hay un señor que no vino ese día les comenté en el video es creo que donde la compré pero fue en esa zona me la agarré en 250 y muy buena muy muy buena así como está llevo más de ocho meses utilizándola al 100 porque ocupo la computadora pero bueno tenemos facebook aquí van a salir abajito los enlaces y también en la descripción y también voy a fijar en la cajita de comentarios la página de facebook las de twitter para que me acompañes en las cacerías que tenemos nosotros pues bueno yo soy el tío war muchísimas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima chao chau 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 ¡Gracias!